Papi, no te pongas triste Si me ves con otro que me da lo que no diste Mira papi, yo no te importaba Haran dos solteras de ti, ya no quiero nada Ella lo rebota, bota, 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 bella, cara, bota Con la amiga, ser borrota, bebelín y fumamota Prendí el gorrota, salvaje, una loca, pere, no es que me provoca Ella lo rebota, bota, 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 bella, cara, bota Con la amiga, ser borrota, bebelín y fumamota Prendí el gorrota, salvaje, una loca, pere, no es que me provoca Y vamo' a darle duro, duro, outpid, 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 duro, outpid Guay, te va con él Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Guay, te va con él Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Y ahora empezamos con el tra, tra Ella lo rebota, bota, bota, bota Jaja Ella se rebota, bota, bota, bota Rebota, rebota Pero mira como luce, ella en la pista le focan todas las luces Como Kylie quiero que saquen los tumbes, en el que siempre ganando está la nube Como siempre supe, no le hablen de jodas que está puesta pa' beber De una chapeadora, baby, puesta pa' romper No le hablen de jodas que está puesta pa' beber De una chapeadora, baby, puesta pa' romper De una chapeadora, baby, puesta pa' romper No le hablen de jodas que está puesta pa' beber De una chapeadora, baby, puesta pa' romper Pow't, Pow't Purell Pow't Guayeteja con el Traball, 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 Tra, Tra Tañe p'alante con el Tra Traball, Traball, Tra Guayeteja con el Tra Tra, Tra, Tra Tra Tra, Tra, Tra Ya que empezamos con el Tra , Tra, Tra Dahe pa'lante con el Tra, 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 Tra Ella lo revuta Aburta, aburta acurta Ella se rebata, rebata, rebata